Música Tres bandas escolares de enseñanza básica grabarán su CD en la Universidad de Valparaíso tras competir en la etapa final del tercer concurso regional de interpretación musical para jóvenes talentos 2017. El certamen, organizado por la carrera de pedagogía en música de la UB, escogió este martes al grupo instrumental ganador del primer lugar de la categoría enseñanza básica. Música Haciendo una transgresión a la regla, que establece que solo el ganador del primer lugar graba su tema en CD, el jurado decidió que las tres agrupaciones finalistas accedieran a ese premio, lo que causó gran sorpresa y alegría en los participantes. El jurado dividió un premio que nosotros queríamos que era grabar. Eso era nuestro objetivo, por lo menos, porque tenemos como una visión de que ellos tengan más experiencia, que es grabar en un estudio para ellos cuando sea súper difícil, ¿no? Y una orquesta grabando es muy complejo, así que súper bien eso que nos hayan podido dividir ese premio. De todas formas, el establecimiento ganador, que además de la grabación recibe como premio un tablet para el profesor, fue el Colegio Miguel de Unamuno. El grupo es dirigido por su profesor de matemáticas. En realidad veníamos a disfrutar. Tal como antes mencioné, yo soy el profesor de matemáticas del colegio, pero con un gusto alto a la música. Entonces descubrí en los chiquillos talento, entonces empecé a prepararlos y lo único que le dije es que los chiquillos disfrutan, o sea, muestran también a la gente que ustedes disfrutan con esto. Así que era algo que en realidad más que el premio en sí era venir a disfrutar de la música. El jurado estuvo integrado por Paul Hernández, Gino Basso e Ismael Cortés, académicos de la carrera de Pedagogía en Música, y Jimena Soto, directora de la carrera. Coordinadora y anfitriona del concurso fue la profesora Ángela Vallejo. Las menciones honrosas fueron para la orquesta porteña Leonardo Murialdo, que interpretó Yo me llamo cumbia, del folclore latinoamericano, y el Colegio Técnico Alianza Educacional de Limache, que ejecutó Tu Falta de Querer, de Mon Laferte. Técnico Alianza Educacional de la Turquía Técnico Alianza Educacional de la Turquía Técnico Alianza Educacional de la Ciencia Técnico Alianza Educacional de la Facultad de la Patiena Solí a escucharte intento un poquito, pensé que ya no había nadie más que tú. Fui tu amiga y fui tu compañera La banda de pop rock Colegio Miguel de Unamuno, que se adjudicó el primer lugar, interpretó Locked Out of Heaven de Bruno Mars. El próximo miércoles 25, nuevamente en la sala Rubén Darío del Centro de Extensión UV, tendrá lugar la competencia final de la categoría Enseñanza Media. En la misma ocasión se realizará la ceremonia de premiación de las dos categorías. Nuestro es que los mirados, no es el que tiene la fortaleza.